Voy a empezar a resolver los problemas por el principio. Y el principio es la educación. No podemos imaginar la educación del presente sin las nuevas tecnologías. Porque los chicos encuentran ahí lo que antes veían en los libros. Estoy pensando más allá. Estoy pensando en la Argentina del futuro. Sergio Massa, presidente. Gustavo Saenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa. Lista 138.